Para mí el contenido real sale de aquí y son las clientas, para mí las artistas son imagen, las clientas son el contenido real, ok, así yo veo las cosas. Después de que yo tenía a este chico que era como mi asistente o mi, pues se puede decir gerente, pues veía muchas quejas porque era medio flojo, entonces dije, ay, ¿qué hago? Yo no tenía experiencia como jefa, niñas, yo no sabía delegar, entonces este chico yo no sabía cómo hablar con él porque él no estaba impuesto a que una mujer le llamara la atención y yo no estaba impuesta a un hombre tan huevón, este chico un día me dijo, es que me canso mucho, tengo que usar el traductor cuando clientas se comunican en inglés y tengo que hacer el reporte de la semana los viernes y es mucho, yo dije, what the fuck, yo hago el reporte de la semana, yo me meto a Google, yo uso el traductor, Jazz lo hace, no tenemos escuela, este morro estudió, no sé qué chingados tiene título y le da hueva y lo despedí, niñas, lo despedí porque dije, no puedo, no puedo y otra vez yo con la batuta al frente de la empresa, en la computadora todos los días, entonces yo niñas ya pagaba mis impuestos yo solita, nunca dejé que nadie los pagara, yo solita me meto en mi computadora, yo solita supe impuestos desde el primer mes porque yo ya había estado dada de alta en el SAT, yo ya había estado dada de alta como que ponía uñas porque yo estudié para poner uñas pero nunca ejercí, solo me di de alta, ¿qué quiere decir esto? que cuando yo empecé con mi negocio no se me dio la chance de decir un año gratis no pagas impuestos y si te pega bueno y si no también, a mí me cobraron desde el principio, a los tres meses a mí me llama el SAT, me busca el SAT porque yo ya había brincado, yo ya no era, ya no era pequeño contribuyente, yo ya era empresaria, yo ya estaba en el área empresarial, ya me exigían una cuenta empresarial, ya me exigían más pago de impuestos, más requisitos pero ya ellos te estaban dando el título a mí y a Skin de empresaria, ellos fueron, ellos son los que ponen los títulos niñas entonces yo dije, ah ok, ¿y qué es la diferencia? o sea, ¿qué me gano? ¿qué es la diferencia? no, nada, nomás vas a pagar más y tú, ah ok y pues tienes el estatus de empresaria, ahí empieza ya el nivel empresarial, después de esto niñas, la agencia donal con la que yo trabajaba cerró, cerró entonces yo, ¿qué hago? Dios mío, ¿cómo le hago ahora? ¿qué agencia donal voy a agarrar? en ese momento de mi vida ya las fajas ya estaban al borde en la sala, o sea, ya no cabía una caja más era muy difícil sacar el producto, aunque teníamos fotos, imágenes con las tallas, era súper difícil porque estaban ya encimadas una de la otra apiladas y súper llenas la sala, entonces ya no cabíamos ¿qué pasó? llegó la hora de rentar bodegas y si rentas bodegas, obviamente necesitas personal porque Erika no va a estar todo el día en la bodega y la Erika necesita cuidar a su familia también llegó el momento de contratar personal entonces niñas, empiezo a buscar personas, las entrevisto yo misma, las elijo yo misma y contrato primeramente tres personas para que me ayuden en esas bodegas y en esas oficinas yo las elijo, yo las entrevisto y yo las acomodo a todas hoy visito el local, me gusta, firmo el contrato, busco al señor de las cámaras que ya lo conocemos porque pues en mi casa hay cámaras vayan a la bodega de cámaras, buscamos a alguien que remodele las bodegas para que se vean más lindas un instalador de mini split, fíjense todo lo que yo hacía obviamente con ayuda de mi esposo, pero sola entonces la ayuda de mi esposo es, aquí está contacto, yo le marco y para que vaya y te los instale pero todo lo demás yo sola, me explico entonces todo eso fue lo que yo pasé llegamos a las bodegas y a las oficinas y fue muy difícil para mí delegar responsabilidades ya que si una de las chicas me decía, es que no puedo yo le decía, claro que puedes porque yo lo hacía, yo lo hacía sola cómo no vas a poder tú, con estas bodegas, con estas oficinas, si yo lo hacía sola cuando llegaba material, niñas, cuando llegaban fajas, cuando llegaban las skin era muy difícil porque llegaban demasiadas skin, demasiadas, o sea ya eran en exceso ya no era como en mi sala, ya eran más y decían, es que es mucho para revisar y contar nos cansamos, que esto que el otro yo siempre les respondía, lo hacíamos entre yo y ellas solas en la sala de mi casa ustedes también pueden, siempre entonces fue medio difícil acoplarme a las necesidades de ellas y ellas a las mías pero ahí va, ahí va la cosa entonces ya estando en esas bodegas, yo me decidió grabar otro comercial para skin en el cual yo me consigue en el contacto de una agencia de marketing en Hermosillo yo digo, bueno, pues ha de ser súper mejor que la que está en Nogales, ¿no? y me voy a grabar este comercial Hermosillo que quedé pues decepcionada también porque el equipo no se me hizo como muy lindo nos veían medio raro las chicas te sentías medio incómoda yo sentía que al principio de skin niñas, la gente subestimaba mucho mi trabajo o lo veían como ah, vieja loca que con sus fajas yo sentía ese trato de parte de las personas entonces ese video que grabamos ese anuncio, de hecho yo escogí dos seguidoras dos seguidoras para que fueran modelos y no me llenó una vez más la Erika se había gastado miles y miles de pesos en un anuncio que no la había llenado ¿qué hago? decía yo ¿seré yo la del problema? ¿seré yo la que no se llena con nada? ¿o serán ellos los que no captan mis ideas? ¿los que no son profesionales? ¿qué estará pasando? no quedé contenta el anuncio lo subí mucho en dos partes porque no me gustó una parte entremedio y cuando les pedía que me lo editaran se enojaban o sea, fatal esa agencia también y dije tiene que existir algo que de verdad realmente entienda lo que Erika quiere lo capte y lo lleve a cabo entonces ya seguíamos en las bodegas todo estaba bien de repente Skin vuelve a crecer y el SAT nos vuelve a llamar en todo este transcurso niñas yo tenía un contador que me robó me robó un millón de pesos o más de un millón de pesos este tipo que me robó y me estafó me hizo pues perder entonces tuve que aprender yo a ayudar a alguien con mi contabilidad en lo que yo encontraba un equipo perfecto e ideal después de eso niñas yo quise unas bodegas más grandes porque ya la producción en Colombia era excesiva de lo que las ventas estaban tanto subiendo era mucho entonces para mí era ok ¿cómo le hacemos si no cabemos aquí? necesitamos un lugar más grande yo Erika me moví de nuevo busqué un lugar más grande mandé a las chicas a que buscaran también ellas ellas me ayudaron también fui yo todas nos movimos y yo encontré una bodega que me encantó y la renté eran dos bodegas así con cortinillas para los trailers que descargaran y todo eso y llenamos ahí de esquí todo estaba súper bien cuando llegaba mercancía llegamos al grado de contratar gente extra para que nos ayudara a revisar la mercancía en el control de calidad yo estaba todavía sentada en el piso checando fajas con mis empleadas sin ganar ni un peso o sea yo ayudándoles con el control de calidad entonces ya pasaban el control de calidad y ya ellas se encargaban de etiquetar a veces yo también ayudaba a etiquetar y empaquetar ahí en esa bodega ya teníamos muchas empaquetadas y muchas ya en bodega en sus respectivas cajas de cada tag y cada color seguíamos pagando impuestos o sea todo lo hacía yo lo de los impuestos lo hacía yo desde mi casa desde mi oficina nunca he querido quitar esa oficina y en esta experiencia con estas bodegas ahí se fue una de las chicas contratadas entró una nueva a finanzas ya que yo me mudé a Guadalajara porque yo veía que en Nogales no había lo que yo necesitaba o sea eso es algo muy importante niñas que quiero que tengan en cuenta si tú estás en una ciudad en la que sientes que no vas a crecer salte de ahí salte de ahí si tú estás en una ciudad en la que quieres emprender y ni tu equipo de marketing ni nadie de los que trabaja contigo te entiende o ve más allá de lo que de lo que ellos quieren ver porque mucha gente no se moderniza no se actualiza y se quedan estancados entonces si no ven más allá salte de ahí corre de ahí porque ahí te vas a quedar un día en una visita a Guadalajara porque veníamos a Guadalajara de vacaciones mi esposo me dice mi amor no te quieres venir a ir para acá y yo le contesto claro que sí porque obviamente que voy a encontrar un equipo de verdad de marketing alguien que sepa de verdad grabar un anuncio y voy a encontrar abrirme muchas puertas quiero buscar un contador aquí quiero que mi equipo crezca hasta acá hasta Guadalajara y quiero pues Nogales no me permite crecer tanto crecemos en mercancías y en ventas pero no me permite actualizarme o hacer mis anuncios como yo los quiero claro que me quiero venir para acá entonces nos mudamos a Guadalajara cuando yo me mudo a Guadalajara niñas la marca si cuando empecé a estar aquí y luego subió aquí la marca explotó hasta arriba ¿por qué? porque aquí en Guadalajara yo ya tenía un contador de verdad buenísimo un licenciado de verdad buenísimo ya tenía todo mi equipo trabajando después mi contador me dice necesitas contratar a alguien más para que esté en finanzas contrato a alguien más para que esté en finanzas entonces seguimos contratando gente yo ya tenía que aprender a delegar tenía que soltar y delegar ya que era un bronco niñas conmigo poner un nuevo puesto porque yo quería estar ahí metida porque yo sabía porque si yo lo sé hacer como tú no y yo quiero que lo hagas o sea era como soy muy exigente entonces niñas hablaron conmigo me hicieron entender que tenía que soltar que tenía que soltar y delegar responsabilidades porque yo tenía que descansar porque yo era una empresaria que tenía que estar con su familia y que no tenía que estar en la empresa siempre pero yo no entendía niñas yo no entendía yo seguía súper metida en la empresa y hasta la fecha hasta la fecha soy muy enfadosa entonces bueno ahora que que veo las cosas digo es verdad pero qué bonito que no me he salido del todo o sea qué bonito que estoy pendiente de todo cada uno de los puestos que hay en mi empresa yo los llevé a cabo yo los trabajé yo los llevé a cabo para mis fajas entonces para mí no me puedes decir que no se puede